Nosotros hemos modificado la ley de control de armas y explosivos. Este delito, el de anoche, antes que firmemos la nueva ley en los próximos días, que va a pasar al Tribunal Constitucional, es solo robo, si es que hubiese sido 3 a 5 años. Bueno, con la nueva ley, 3 a 5 años, más 10 a 15 años por usar elementos explosivos. Mínimo 13 a 20 años, y por lo tanto aquí hay una sanción muy dura, muy drástica con la nueva legislación que ya ha salido del Congreso justamente contra estos hechos. Aquí se ha ocupado la técnica de la saturación por gas, y al ocupar la técnica de la saturación por gas, se le aplica y obviamente se ocupa la nueva legislación en materia de ley de control de armas y explosivos, más obviamente el delito base, que en este caso sería el robo del cajero, y por lo tanto tiene una pena mínima de 13 años.